Música Muy buenas tardes a todos. En este nuestro primer programa nos proponemos recordar lo aprendido sobre los números naturales de 5 y 6 lugares. Y proponerles además algunos ejercicios que podrán realizar en casa durante la próxima semana. Todos preparados con sus materiales escolares. Supongo que ya tienen en sus manos la libreta y el lápiz. Escribamos entonces el tema o asunto de la actividad que vamos a desarrollar hoy. Los números naturales de 5 y 6 lugares. ¿Ya lo escribieron? Bueno, pues iniciaremos nuestro encuentro recordando en primer lugar que aprendiste a hacer durante esta unidad. Miren ahí, tienen en pantalla todas las habilidades y todos los ejercicios que ustedes hicieron. Leer, escribir, formar, descomponer, ordenar, determinar antecesor y sucesor. Comparar también y reconocer y utilizar los conceptos centenas y decenas de millar como elemento nuevo que se incorpora en este grado. Todo esto ustedes aprendieron a hacer en este grado, ¿verdad? En el primer periodo yo considero y les pido por favor que los invito ahora a que me sigan con una serie de ejercicios que nosotros vamos a presentarles para recordar qué hacemos nosotros con los números de 5 y 6 lugares. Entonces, veamos el primer ejercicio. Estos ejercicios, repito, no hay que escribirlos. Ustedes me van a seguir los análisis que nos vamos a hacer de cada uno de ellos y van a anotar si es necesario algo. Pero no es obligatorio que estos ejercicios que yo voy a presentar a continuación se escriban en la libreta. Bien, repetimos. Nos vamos a ver el ejercicio número uno. Leemos. Descompón este número. 83.434. Como ven ustedes en la pantalla, ya lo hemos dado el número descompuesto en tres posibilidades. Vamos a ver la primera posibilidad en la que podemos descomponer los números de 5 y 6 lugares. 80.000 más 3.000 más 400 más 30 más 4. Claro, hemos descompuesto como suma. En segundo lugar, 8 por 10.000 más 3 por 1.000 más 4 por 100 más 4 por 1. En este caso, lo recuerdan, ¿verdad? Estamos descomponiendo como suma de productos. Y veamos el tercer caso o la tercera posibilidad que tenemos para descomponer estos números. 8 por 10 elevado a 4 más 4 por 10 elevado a 3 más 4 por 10 elevado a 2 más 3 por 10 más 4 por 1. Bueno, aquí aparece un elemento nuevo que ustedes estudiaron en cuarto grado, que son las potencias de 10. Recuerden, las potencias de 10 son los números 10, 100, 1000, 10.000, que los expresamos de manera breve, como aparece en la tercera posibilidad, como 10 elevado a 4. Y se lee 10 elevado a 4, 10 elevado a 3, 10 elevado a 2 para referirnos al 100. Repito, 10 elevado a 4 para referirnos al 10.000, 10 elevado a 3 para referirnos al 1.000 y 10 a la 2 para referirnos al 100. Bien, piensen ustedes cómo escribiríamos las potencias de 10 cuando nos referiríamos al 100.000. Eso se los dejo para que después lo ejerciten. Dentro de un ratito les vamos a estar dando las páginas donde ustedes tienen, ubicamos estos contenidos en su libro de texto y que lo podrán repasar una vez más. Los invito a ver el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio también, muy fácil, comparamos, dice así, ejercicio 2, compara los siguientes números. 125.612 y 141.101. ¿Recuerdan ustedes qué tenemos que tener en cuenta para comparar? Sí, claro que lo recuerdan, pero de todos modos vamos entre ustedes y yo a recordar qué es lo primero que se mira cuando vamos a comparar dos números. Claro, si tienen la misma cantidad de lugares. En este caso, ¿tienen o no la misma cantidad de lugares? Sí, estamos en presencia de dos números de seis lugares. ¿Por dónde comenzamos a comparar de izquierda a derecha? Y miramos la primera cifra. Bueno, en los dos casos es el 1. Correcto, como son iguales, pasamos a la segunda cifra. 2 y 4. Ya estamos en condiciones entonces de determinar, como son cifras diferentes, cuál es mayor y cuál es menor. Miren la respuesta, la tienen en pantalla. 125.612 es menor que 141.101. Hemos recordado cómo comparar estos números. Bueno, si nos dieran dos números, uno de cinco y otro de seis lugares, mucho más fácil. Siempre el mayor será el de seis lugares. Continuamos. Veamos entonces el ejercicio tres. Dice así, indica todos los números X para los cuales se cumple. 92.806 menor que X menor que 92.811. Miren, debajo tenemos la respuesta. Fíjense bien, son todos los números mayores que 92.806 y menores que 92.811. Para este caso, la X tiene más de un valor. Leamos los números, los valores de X. Bien, conmigo, todos preparados, vamos a leerlo. Y así estamos también ejercitando algo muy importante, que es la lectura de los números. Preparados. X es igual a 92.807. 92.808. 92.809. 92.810. Muy bien, recuerden, aquí la X tiene más de un valor, porque estamos escribiendo los números que están entre dos números dados. Muy bien, continuamos para el otro ejercicio. Veamos el otro ejemplo. Ejercicio cuatro. Dice, escribe en la tabla de posiciones los siguientes números. Y nos dan los números 534.926 y el número 23.605. Al igual que los restantes ejercicios, yo les traje la respuesta. Pero, ¿qué quiero que veamos en este ejercicio? En primer lugar, tenemos que trazar correctamente la tabla. Yo estoy segura que ustedes saben. Fíjense, cuando los ubiquemos, ¿por dónde vamos a comenzar? Comenzamos ubicando los números de izquierda a derecha. Pero también con este ejercicio, ¿qué estamos repasando? Ah, el lugar posicional de los números. Y yo pudiera preguntar, y a ver quién me lo... Yo sé que todos me lo van a contestar. ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué número ocupa el lugar de las unidades en el primer número que tienen en la tabla de posiciones? Muy bien, 6. ¿Y qué lugar ocupa el 5 en este mismo ejercicio? En este mismo número, disculpen. Repito, ¿qué lugar ocupa? El número 5 en este primer número que nos dan. O sea, en 5.534.926. Claro, 5 centenas de millar. Porque todos los números de 6 lugares comienzan con la centena de millar. Y bueno, vamos a ver entonces el 2 en el segundo número. En 23.605. ¿Qué lugar ocupa? La decena de millar. Y recuerden ustedes que todos los números de 5 lugares comienzan con la decena de millar. Bueno, hablando de millares, decenas y centenas, antes de analizar este ejercicio número 5, recordar que en los grados anteriores, estamos hablando en primero, segundo, tercer grado, ustedes conocieron las unidades, los conceptos unidad, decena, centena y hasta la unidad de millar, ¿verdad? Que lo tienen en la pantalla. El primer número, por ejemplo, bueno, vamos a leer el ejercicio, sí. Ejercicio 5 indica el lugar posicional del 4 en los siguientes números. Primer ejercicio, muy conocido, este lo estudiamos en qué grado, en tercero, donde estudiamos los números de 3 y 4 lugares. Vamos a leer el número, 4.219. Y señalamos el 4 porque tenemos que decir o nos piden que indiquemos el lugar posicional de este número. O cifra, ocupa, por supuesto, las unidades de millar, estudiadas en tercer grado. Y en el caso de los siguientes números, 348.215, el 4, como ven, ocupa las decenas de millar. Y en el número, 408.321, las centenas de millar. Como estos ejercicios y muchos más van a encontrar en su libro de texto y su cuaderno de trabajo. Les doy unos minutos para que copien en su libreta las páginas donde pueden encontrar los contenidos que hemos abordado hasta aquí en el libro de texto y el cuaderno. Y en unos minutos continuamos trabajando. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Todos tienen el libro de texto ahí, ¿verdad? Vamos a buscar el libro de texto. El libro de texto en la página 28. Les decía que al igual o similares a los ejercicios que yo abordé hace unos minutos, existen muchos otros en estas páginas del libro de texto que ustedes tienen en pantalla. Pero yo quise hacer la selección de algunos de ellos porque, aun cuando, también hay que leer, comparar, ordenar, hallar el antecesor y el sucesor. Son ejercicios que nos presentan con un enfoque o de manera diferente a los que yo presenté en la pizarra. Ya todos, entonces, están listos para seguirme en la página 28 del libro de texto. Miren, el ejercicio 6 es el primer ejercicio que aparece en esta página. Vamos a leerlos. Di cuál es el número menor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos comparando. Recuerden, para comparar, lo que tenemos que tener en cuenta. Veamos el inciso A. 7,173 y 829. 7,173 y 829. Vamos a detenernos. Fíjense, aquí hay dos números. Uno de cuatro lugares y de tres lugares. Muy fácil, eso lo hicimos en tercer grado. Vayamos al inciso C. 1856 y 18938. Aquí tenemos un número de cuatro lugares y un número de cinco. Lógico también, muy fácil. ¿Cuál sería el menor? Por supuesto, 1856. Bueno, el ejercicio 7, que también quiero que lo vean a continuación del ejercicio 6. Aquí es lo contrario. Di cuál es el número mayor. O sea, también tenemos que comparar, pero determinar de los dos números que nos dan en cada uno de los incisos, cuál es el número mayor. Quiero que veamos también, miren qué interesante, en esa misma página, el ejercicio 11. Miren, el ejercicio 11 ya combina varios de los ejercicios que ustedes trabajan en este grado y en esta unidad. Y me van a permitir y me van a seguir la lectura con la vista. Dice así el ejercicio 11. Ordena de menor a mayor los números que obtengas en estos incisos. Fíjense, hay una primera orden. Tengo que resolver los incisos y luego ordenar de menor a mayor los números que obtengas en estos incisos. El inciso A, el sucesor de 1.209, inciso B, el antecesor de 53.048, el inciso C, 23.431, aumentado en dos. Hay que hacer ahí un pequeño cálculo, el siguiente inciso, el mayor número de cuatro lugares y el último inciso de este ejercicio, el menor número de tres lugares. Cuando los termines de escribir, ¿qué debes de hacer? Ordenar. Fíjense, ya aquí en este ejercicio combinamos más de una de las habilidades o tipos de ejercicios que ustedes aprendieron a hacer en el grado. Y por último, del libro de texto, quiero que lean conmigo muy rapidito también el ejercicio 12 de la página 29. Es el primer ejercicio que aparece en esta página. ¿Me permiten leerlo? Dice, Anay piensa en un número que termina en nueve. Es mayor que 700 y menor que 716. ¿En qué número pensó Anay? Fíjense, aquí hay que escribir un número. Aquí estamos escribiendo un número, pero fíjense, no es sencillo. No me han dicho, escribe el número tal. Me han dado una situación que yo tengo que analizar para llegar luego entonces a la respuesta que me hacen en esta situación. ¿En qué número pensó Anay? Bueno, los dejo estos ejercicios que yo señalé y muchos otros, como ustedes están viendo en su libro de texto, pueden utilizarlo para el repaso. Vamos a detenernos unos minutos, que aún nos queda, para trabajar con el cuaderno de trabajo. Cuaderno de trabajo que todos nuestros niños tienen en su poder. Yo reitero, estas son las dos bibliografías. Esta bibliografía, el libro de texto del niño, es la bibliografía básica para todo lo que vamos a hacer en estos programas que iniciamos hoy y que continúan las próximas semanas. Es el libro de texto y el cuaderno, el material o los materiales básicos que además tienen acceso a todos los pioneros y pioneras en nuestro país. Veamos en el cuaderno, pero en el cuaderno, como ustedes escribieron en sus libretas, pueden trabajar desde las páginas 1 a la 17. Yo quiero detenerme un minuto, sé lo que me están diciendo. Ya todo el mundo seguro que está ojeando su cuaderno igual que está haciéndolo la maestra, ¿verdad? Me van a decir, maestra, pero esos ejercicios ya están resueltos. Es verdad, estos ejercicios relacionados con esta unidad ya deben estar resueltos, porque fue trabajado en el primer periodo de este curso escolar. Pero yo les propongo lo siguiente. Veamos el ejercicio 2 de la página 12 del cuaderno de trabajo. No necesitan abrir el cuaderno, lo tienen en pantalla. Tal y como está en el cuaderno este ejercicio, dice así, descompón como suma los números. Inciso A, 207.820. Inciso B, 49.308. Escríbelos en la tabla de posiciones. Insisto, así es como está el ejercicio, tal y como está en la página 12 del cuaderno de trabajo. Miren lo que yo propongo. Un nuevo ejercicio. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, mantuvimos la misma orden. ¿Qué le cambiamos? Los números. Este ejercicio lo pueden elaborar de conjunto con su familia. Y luego entonces resolverlo en la libreta. ¿Nos queda tiempo para que copien al menos este ejercicio? Copiémoslo. El nuevo ejercicio que quedará en la libreta a partir del cuaderno de trabajo. ¡Gracias! 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 Bien, seguramente con la ayuda de la familia, de mamá, de papá, de abuela y, por qué no, de tu hermana mayor, están escribiendo el ejercicio. Yo insisto, este es un nuevo ejercicio creado a partir del ejercicio 2 de la página 12 del cuaderno de trabajo. Yo lo voy a dejar en pantalla para que terminen de copiarlo, pero insisto, yo quiero presentar un ejemplo que no puse en la diapo, pero que está en el cuaderno de ustedes, insisto, todos tenemos, todos los niños nuestros tienen este cuaderno de trabajo. Solo voy a referirme a un ejercicio. Vean ustedes, el ejercicio 3 de la página 14. ¿Ya están todos ahí? ¿Quién soy? Miren, esta es otra forma de presentar los ejercicios. Muy bonito este ejercicio. Inciso A, soy un número de cuatro dígitos. Si me adicionas uno, tengo cinco dígitos. Fíjense bien, soy un número y me dan solo cuatro cuadritos. Soy un número de cuatro dígitos. Si me adicionas uno, tengo cinco dígitos. Inciso B, soy un número que tengo como antecesor a 34,589. Y el inciso C, soy un número que tengo como sucesor a 238,540. Como ven, en este ejercicio también es una manera de presentar diferente, pero estamos, ¿qué cosa? Hallando antecesor y sucesor. Estamos escribiendo números y recuerden que no lo dije ahorita, pero al escribir los números también hay que tener una muy buena caligrafía. El tres hay que escribirlo bonito, el siete también, pero todos los números deben ser escritos con una letra bien bonita. Bueno, en resumen, ¿qué abordamos hoy? Aquí aparece un cuadro, tampoco tenemos que escribirlo, tampoco tenemos que escribirlo, solo es el resumen de lo que ya hemos estado hablando en la tarde de hoy, que ya nos van quedando pocos minutos. Y queríamos, bueno, cerrar, hacer el cierre de la actividad antes de orientar la actividad evaluativa. Digo actividad evaluativa porque consideramos que es comprobando lo aprendido. Ustedes tienen a partir de hoy y hasta el próximo viernes para ejercitar lo que acabamos de trabajar. Y yo les dejo este ejercicio, que por favor comiencen a escribirlo. Los padres que tengan, sabemos hay quien lo graba, hay quien también le tira fotografías al ejercicio, porque además es un poco extenso en letras. Pero la idea es escribir los siguientes números, los voy a dictar. Bueno, ¿qué queremos en el inciso A? Que los ordenen comenzando por el menor. En el inciso B, determinar el lugar posicional del dígito 9, en el último número que escribieron. Y el inciso C, escribir cómo se lee los números dados y colocarlos en una tabla de posiciones. Fíjense también un ejercicio similar a los que aparece en, al que presenté ahorita en el cuaderno de trabajo. Bueno, por último, invitarlos a los que tienen las posibilidades a conectarse en el portal Cuba Educa y también tienen el repasador virtual. Por último, ya me queda muy poquito tiempo, pero yo no quiero irme sin antes decirles que para la próxima semana vamos trabajando el cálculo de los números de 5 y 6 lugares. Por lo tanto, además de los ejercicios que les estoy recomendando del cuaderno y del libro de texto, yo quisiera que repasaran los ejercicios básicos de adición y sustracción y los productos y cocientes básicos que aparecen en la última página del libro de texto de todos ustedes. Bueno, muy contenta de haber compartido esta sesión de trabajo. Les doy las buenas tardes y nos vemos todos el próximo viernes a las 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!